Música Hola chicos como están espero que estén bien vamos a jugar a Minecraft Senpai hoy Voy a terminar el faro ahora estoy aquí como podrán ver Ya hice las jaulas de los dinosaurios Dos entonces no hago la tercera pero esa es más chica Vamos a hacer esto No, ahorita lo quitamos Creo que me precipite mucho La repetidora Primero Listo Ahí va Y también acá Listo tenemos la repetidora Dar un poco de resto Ahí Y acá Para hacer el reloj que quiero hacer Se me olvidó algo importante cierto Cuatro Todo hasta el fondo Ay por qué Quiero empezar a hacer cosas de rexton y no Y no las hago bien Ahora si tiene que quedar Listo Ya quedó el reloj Así Ahora si sintamos la mesa de capteo Para hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Necesitamos este Varias Lámparas de resto Si no me equivoco Doce Pero vamos a hacer una de más Y vamos a ponerla acá Y ahora Así Para hacer lámparas También aquí Necesitamos doce Pero vamos a hacer trece Por si las dudas Nada más Y hasta ahí Vamos nueve Si está Perfecto Ya Vamos a terminar El faro ¿No? Alejamos así Porque Nada más Nos da esto Ahora hay que quitar Esto Listo Las lámparas Son acá Una acá Y una acá Y así Nos vamos a llevar Es un diseño Muy Muy cutre Muy sencillo Ya sé que hay Mejores diseños De faros Pero Este va a ser Mi diseño Listo A un tick Dos Y tres Y así Nos vamos Ahí Uno Ahí Ya se Hizo de noche Por lo Visto Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Ah por cierto También vamos a ir A buscar Este Más fósiles Quiero Quiero Tener Más Dinosaurios Si Quiero Que esto Sea Una gran Ciudad Listo Nos quedamos Sin Reston Tendremos Que bajar Y por Reston Hay que ir Preparados Porque no sé Cuantos Enemigos Hay Antes les muestro Los dinosaurios Si Vamos Oh si Oh si El reston Donde está Está de este lado Hay una araña Por lo que oigo Con esto Vamos Más acá Y vamos Tengo Duda Donde está La araña Ya nomás Por duda Saben Y matarla Que No quiero Nada Murió Un zombie Aquí Perfecto Vamos Para allá Arriba Es en donde Nos queda Verificar Pero parece que Si está acá Lo sabía Listo Ya Yo creo que Vamos a dormir Y terminamos El faro Ya de día ¿Por qué Siempre Se mueven? No pasa Nada Estoy Bien Chiquitines Jaja Ay mis lobos Los nuevos Guardianes De la casa Jajaja Claro Vamos 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 a matar Vamos a matar A ese creeper O lo iba a matar Más bien Pero no Ya que se fue Para allá Pues mejor Que se pide El creeper Y bueno Ahora vamos Por lo que Íbamos Arriba Damos Más Rexto Ahí va Ahí va Esto lo vamos A tener que Conectar así Pensé que Quedaba bien Pero no Ya lo conectamos Listo Aquí si hay que Desactivar esto Porque no queda Listo Ya Esto tiene que Ir girando Ahí está Ahora hay que Hacer estos bloques Para terminar Listo A ver si no Me caigo Ya nada más Para tapar El faro Y todo el mecanismo Ahí va Por fin Vamos a acabar El faro Interesante Ahí va Ahí va Dicho y hecho Me iba a caer Que bueno que tengo Esas De protección De caída Ay Que hubiera hecho Que hubiera hecho No sé Ahí vamos Vamos a tapar Bien Ahí va Ya Yo creo que esto Ya lo voy metiendo Hacia adentro Hay que tiene esta cosa Este como fue Se dice eficiencia Se me olvida Bueno se nos cayó Un bloque Pero no importa Tenemos más stacks De bloques Y ahí va Y ahí va Y ahí va A ver Sin que nos caigamos Así Sin que nos caigamos Y miren Como salió la cosa No importa No importa Ahorita los recogemos Esto hay que acabarlo Lo más antes posible Para ir avanzando Con cuidado Una caída Una caída es metal Listo Tengo hambre Vamos a comer También para que Se nos regenere La vida Listo Ahí vamos Perfecto Que haces Aquí Tonto Ya que estamos Abajo Porque Este lobo Es inteligente Lo vamos a dejar En el faro No me lo puedo creer Que se haya Transportado Aquí Te quedas Con ellos Ahora Si no me ladres No digas Wow wow Que ahora me Tengo que Volver a subir Ah miren Mejor así Por el momento ¿Saben? Que liada Estoy haciendo Pero bueno Hay un toquecito Listo Ahí vamos Listo Ya tenemos Todo esto Cubierto A sacar otro Más Ay ¿Por qué Me pasa esto A mi? Listo Espero que Les guste El faro Ya sé Que La construcción No la hago Muy rápida Espero que No se aburran Con Lo que estoy Haciendo Nada más Pero esto Va más rápido Si Ahí tenemos Las cosas Ya esto Va a tomar Forma Les digo Que vamos A ir a una Mina A seguir Buscando Las cosas Pero quiero Ir a otro Lado Donde no Hemos Explorado Yo digo ¿No? Pero A lo mejor Seguimos En donde Estábamos En el Capítulo Anterior Anterior Del anterior Del anterior Ustedes Me entienden Listo Listo Esto ya va Cerrando Y listo Esto ya Tiene que ir Más rápido Ya Para que No se aburran Aquí Viendo Como Pongo Bloques Y bloques Y ya Quedó Nuestro Faro Si Lo que Vamos A necesitar Para que Nos vean Los barcos Y todo Eso Bueno Si hubiera Barcos No Ay Con esta Eficiencia No Quería Eso Ahora Esta Se Pasó Esto Quería Listo Ay Que Eficiencia Tengo Listo Vamos Abajo Ya Quedó Nuestro Faro Ay Vamos A recoger Todo El Desastre Voy a Poner Cristales Pero Mejor No Que Se Quede Así Ahora Acá Abajo Esta Bien Oscuro Si Vamos A dejar Los Bloques Y Vamos A donde Vamos Y En la Noche Se Verá Mejor El Faro A ver Veamos Desde lejos Como Se Ve Bien Me Gusta Les Voy A enseñar A nuestros Dinosaurios Ahora Como Van Creciendo Sobre Todo Este Chiquitín Que Ya No Es Chiquitín Es Chiquitón De Verá ¿Por qué Volteas Hacia Allá Como Poden Ver Le Hice Agua Porque Le Gusta El Agua De Verá Uy Si Que Si Hice Estos Contenedores De Comida También Que Es Lo Que Necesita Para Comer Y Seguir Creciendo Y Tendremos Al Otro Chiquitín De Aquel Lado Acá Listo Este También Va Que Se Grande Pero No Tano Y Ya Se Hice De Noche Y Veamos Nuestro Faro Oh Chilla Como Niño Ahí Va El Faro La Secuencia De Luz Ah Yo Creo Que Si Nos Quedo Perfecto Ahí Vamos Vamos A dormir Ahora Y A guardar Algunos Materiales Rápidamente Para Irnos Donde Tenemos Que Merejas Gracias ¿Por qué? ¿Por qué cada vez Mueren Aldeanos? No 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 Pero Ya Mueren A cada Rato Y Siempre Aparece Un Creeper Acá Dentro Es lo que No me Explico Ya Murió Alguien Que Vivía Al lado Mío Pero Bueno Ya ¿Qué se le Puede Hacer? Tengo Planeado Hacer Muchas Cosas ¿Venera Acá? No No Lo vamos A dejar Acá Estos Bloques Nada Más Ya Está Ahí Como Podrán Ver Si Tengo Ahí Este Un Dinosaurio Todavía Vamos A dejar Esto Esto Y Esto También La Pólvora No Todo Está Aquí Lado La Mesa De Cap Te La Dejo Acá Esto Acá Vamos A dejar Lo Último Que Podemos Tener Listo Resto Pólvora Pólvora Esto También Se Me Olvida La Dinopedia No La Dejamos Acá Las Vallas Igual Ya No Más Dejamos Las Antorchas De resto Ni Vamos A La Aventura Mira Acá Si Vamos No Todavía Nos Falta Algo Por Hacer Listo Ya Con Eso Tenemos Ahora Vayamos A Investigar Otro Lado Ahora Si Listo Hemos Llegado Y Vamos A Quitar Esto Ahora Tendremos Que Subir Hasta Arriba Por Acá Entre Más Alto Mejor Aquí Ay 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 Vamos Subiendo Poco A Poco Espero Que Nos Alcancen Los Bloques Listo De Ahí Vamos Tengo Que Subir Por Acá Para Evitar Esa Grita Ahora Vamos Comer Un Poco Más Dar Bien Una Super Mina O Asimina No Cuevas Pero No Se Si Las Encuentre Todo Puede Pasar Ustedes Lo Saben Taran 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 Ahí Miramos El Mapa Hemos Encontrado Otro Lugar Diferente Y Prosigamos Si Sigo Adelante Hay Hay un Poblado Iremos Para Allá Veamos Que Aldianos Hay Si Aquí Adelante Si Hay Hay un Enderman Estaba Muriendo Está Grande Este Poblado Saben Que Bueno Vamos A Saquearlo Ah Interesante Nada 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 Que Me Interese Acá Abajo Acá Arriba Así Puras Manzanas Jamás Las Dejamos Porque No Quiero Eso Era Todo Que Tenías No Me Puedo Creer ¿Por qué Todas Son Granjeras? Es Lo que No Me Explico Marisa La Minera Interesante Ya Ven Granjera Todas Son Granjeras Aquí Y En Todos Los Pueblos No Nada Dejo Ahí La Del Tinker No Hay Nada Interesante Si Hay Un Padre No Lo Hay Puede Deber Andar Posiblemente Que Veo Allá Una Montaña Cueva Esperemos Que Tengamos Suerte Listo Vamos A Investigarlo De una Vez Listo Se Corta El Agua Dejamos Que Se Corte Así Interesante Cueva Que Genial Pero Encontramos Esto Encontramos O co E Meternos Iluminación Yo Deje Encato El carbón Nada Más De esta Eficiencia Nadie Me la quita. Parece que aquí no va a volver. Aquí hay carbón. Parece que hay antorches ya. Hasta salimos de voladita. Veamos. Ese faro nos llevó un buen tiempo. Listo. Quien sabe que nos cambió una de Iron. O hierro. Más bien. Para ser más específico. Listo. Ya veamos. Son 12. Tengo 64 de. Listo. Esto acá. Antorchas. Más vacía lo minso. Veamos de este lado. Más biofósil. Y más biofósil. Para mí viene mejor el biofósil. Y listo. Cortamos el agua. Vamos a ver. Si hay bajada. No. No, no hay bajada. Pero. Tenemos. Tenemos biofósil. Que esto. Viene genial. Listo. Tararán. Tararán. Aquí. Por qué no. De una vez. Un poco más. De carbón. Para tener antorchas. Quién sabe. Que nos intercambio ahora. Ay. 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 Biofósil. Quiero tener dinosaurios. Por qué no. Vamos a tener que seguir investigando. Más. Se ve interesante el lugar. Pero veo que no. Lo es. Un diamante. Por carbón. Eso sí. Me llamó la atención. Esmeralda. Qué probabilidades. Había. De que me dropearan eso. Ah. Esto no tanto. Hago lava. Y no quiero. Liarla. Tararán. 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 Un catorce biofósiles. Ah. No. Veinticuatro. Sigamos comiendo. Listo. Listo. Yo creo que. Ya dejamos de minar y todo. Vamos a casa. No. No. Tal vez voy a explorar un poco más. Y después vamos a casa. Tararán. Tararán. ¿Qué quieres? ¿Te puedo marcar? Un número. Ándale. Bueno. Prosigamos. Y veo una montaña nevada. Hagamos el mapa. Ah. Ah. Interesante. Vamos. Para allá. Voy a entretener. Yo ando buscando. Una mina. Más que otra cosa. Gatos. Díganme. Que esta es una mina. No. Si. Puede ser. Bueno. Ahora si. Vamos a poner esto aquí. Y listo. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Porque si sigo más. Se va a alargar más el. Capítulo de hoy. Y es lo que no quiero. Oigo el agua cerca. Oía. Más bien. Pensaba que era mina. No importa. A todos nos suele pasar. Voy a despedir el episodio. Estoy yendo a mi casa mejor. Listo. Vámonos. Si ya. A ver si me despido. Y. Ya. Hay un zombie. Muere. Ya muérete. Bueno. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye. Ahora si. Digo que bye. Y no lo hago. Bye. Bye.